El avance puntual en las obras destinadas al desarrollo urbano, turístico y cultural de la capital yucateca es resultado del empeño y compromiso de los trabajadores de la construcción, reconocieron autoridades estatales durante la celebración del Día de la Larife. En ese marco y en representación del gobernador Rolando Zapata Bello, funcionarios de la entidad convivieron con cerca de 700 albañiles involucrados en la edificación del Palacio de la Música y el Centro Internacional de Congresos, así como en la modernización de las calles que circundan en este último espacio desde sus respectivas sedes. Al sí mismo, al interior de las instalaciones del Centro Internacional de Congresos, el titular de la Secretaría de Obras Públicas, Daniel Quintalic, reiteró ante más de 400 trabajadores el compromiso de la Administración Estatal por fortalecer el sector de manera continua. En el Palacio de la Música y acompañado por el director del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública, Gilberto Enríquez y Soberanis, el titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes, Roge Metri Duarte, agradeció a los 150 albañiles por su mano de obra en la acelerada construcción del referido recinto, que registra un 65% de avance y está llamado a ser el proyecto cultural más importante de México. Notivisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!